¿Dónde dejaron a los compañeros? ¿Vienes tranquilo? Bastante, no sé que sí, amigo. No veo los de banderilla. Ana Isabel Llamas, Arroyo, integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal. Constantino Aguilar Aguilar, coordinador de afiliación en el distrito de Emiliano Zapata. Y Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal. Compañeros, comenzamos. Sí, el tema de los puentes que implementaba la madre a Ricardo Agüez. Yo pensé que era una suposición, pero no, ya estuve checando en Facebook y mucha gente... Pues, usted la primero que hubiera en Jalapa, sin saber, los que mientan la madre al alcalde, que esa vía es federal, con recursos federales y tiene que ver con el Estado. Ya el municipio se queda afuera. Entonces, yo pienso que se hila con las obras que hace en las calles de Jalapa y se cruza con el puente. Pero ahí, definitivamente, no son los políticos ni los personajes, son las constructoras. A quien deben enterarnos qué constructoras son para ir a inventarles la madre y cerrarles las puertas a esa empresa. ¿Qué opinión tienes de eso? Es en dos aristas. Uno, una de las culpables, sí son las empresas. ¿Las constructoras? Sí, claro. Pero también son los entes federales y estatales. La CIOP también tiene parte en ese problema. En el ámbito federal también, las empresas y los centros de gobierno. No se ponen de acuerdo, no trabajan en tiempo correcto, ya están las obras a medio trabajar o medio parado. Imagínense, Jalapa, después sí tiene su problema de viabilidad, y la entrada de batería y la salida de la lanza papas. Todos los días, un mil desmadre en el tráfico. Obvio que la gente ignora que el municipio no tiene nada que ver. Elio le hace mucho al... Escortamos y apoyamos lo manifestado por la web, toda vez que él es el menos culpable. Elio le hace mucho al, ¿cómo se dice? ¿Le hace mucho al, se hace mucho tonto? Pues, miren, el gobierno tiene la obligación de exigirle a la empresa constructora en su tiempo que iba a terminar, a fines de noviembre, la obra que está en las trancas. Todavía no acaban una y arrancan la otra. ¿Cómo queda la ciudadanía? Ese tema sería de lo que está sucediendo con las constructoras que ya lo puso en relieve el alcalde. ¿Qué está pasando con los agentes de tránsito? ¿Ustedes me dirían que se disfrizaran? Porque la verdad es que vamos en carretera, vamos en las calles, no hay agentes de tránsito. Ese es otro problema. O sea, un problema no niega al otro. Tránsito del Estado y también municipal no se pone de acuerdo. Ahí el alcalde debe de apretar y también el secretario. Los dos tienen que apretar a sus policías. Repsame. Es una hora para salir de ahí. Cuando puede estar policías, hoy pasé por ahí, no veo ningún policía. Y lo mismo pasa en la entrada de banderilla. ¿Hay tranquilización? No, a ellos les encanta, a los policías les encanta estar en los retenes del alcoholismo para poder sacarle lana a los jóvenes que andan recorriendo en las noches la ciudad. Pues sí son buenos. Pero no son buenos para darle vialidad a la ciudad, una ciudad de por sí compleja. O sea, Jalapa tiene sus avenidas muy cortas. Y eso lastima a la ciudadanía y obvio que protesta. Son dos temas diferentes pero que afectan a la tránsito. Vicente, dicen que además de Broso hay otro payasito que está criticando mucho a López Obrador y que viene de Nuevo León. ¿Es cierto? Sí, sí, sí. Creo que se llama Samuel. Ah, ahí los poderes fácticos son los que están afectando. Pero bueno, vemos lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vemos el Congreso del Estado de Nuevo León, se ponen de acuerdo para atacar la democracia. Es un tema que se tiene que revisar, ojalá y no llegara a pasar algún día lo mismo en Branco. Con relación a tu comunicado, en el párrafo final hablas de cambiar o modificar la reglamentación en la Cámara de Diputados para que sean señalados los diputados fascistas a las comparecencias, ¿no? Sí. Pero, ¿qué opinión te merecería que revisaran los 50 diputados el reglamento interior donde habla que solamente pueden ser 20 invitados o 20 de tu personal a la comparecencia y no a llenar de aplaudidores una comparecencia? Porque eso es un circo, es un ejercicio parlamentario serio. Y en cuanto empiezan los ataques contra el diputado que está preguntando al compareciente, pareciera una sorna de una obra de teatro o una corrida de todos. ¿Qué opinión te merece la reglamentación? Sí, es un tema de fondo. Pero también en dos días. Uno, que reglamentar efecto es que los diputados cumplan con su cometido. Eso es fundamental. No nada más decir, te voy a descontrar 3 mil pesos y ya con eso. No, tienen un compromiso con la sociedad y la democracia en Veracruz. Por lo tanto, tienen que llevar a cabo su trabajo. Aparte de que es una falta de respeto, de que no asistan a esa comparecencia. Ahora, los comparecientes luego llevan invitados también. Eso también se vale. Invitan. 300. Pues, invitan. Y la gente quiere escucharlos. La sociedad quiere escucharlos. No, te voy a interrumpir porque la mayoría son los empleados de cada oficina. Como ayer en la Secretaría de Salud. Sí, la Secretaría de Salud llevó a los dos sindicatos ayer. Tienen sus derechos. Más de 1.500 gentes. Tienen sus derechos a invitarlos. Y ahí están, los van a escuchar. Yo no sé si son sus empleados. Yo solo sé que a mí me han invitado y no soy empleado de ellos. Nos corren la invitación. Bueno, ya por... ...de seriedad del asunto y sobre todo cuando se les exige, como pasó recientemente con el diputado de Mida, ¿Por qué? Entonces...